Esta precipitación es más o menos en Lima, estamos alrededor de un milímetro acumulados, lo que acaba de suceder, y en la Molina hemos llegado hasta 2.7 milímetros, que es bastante inusual para la zona. El ciclón Yaku causa preocupación. Lluviznas inusuales en la capital, y en las zonas más alejadas, lluvias intensas. Este es el mes en el que están más preocupados que nunca. Sí, nos han dicho que estamos en alerta roja, Chaclacaide. Intensas precipitaciones tenemos en Lima y Callao, debido al fenómeno atmosférico, que ya afectó seriamente a la costa norte del Perú, con lluvias prolongadas. Si se continúa este calentamiento en el norte, pues las precipitaciones no van a continuar muy altas, muy frecuentes, muy intensas en el norte de Perú, y también lo que es la falta de aguas o sequías en la parte de Sierra Azul. Lo que se daría con el ciclón Yaku, para los especialistas, solo tendría comparación a lo ocurrido en 1970. Una lluvia intensa que duró varias horas. En la tarde, una intensa llovizna comenzó. Esta precipitación es más o menos en Lima, estamos alrededor de un milímetro acumulados, lo que acaba de suceder, y en la molina hemos llegado hasta 2.7 milímetros, que es bastante ilusual para la zona, y en un solo evento. Cerca del kilómetro 30 de la carretera central, encontramos a Jenny. Ella hace 30 años, vive en el pueblo joven La Perla del Sol, en Chaclacayo. Hoy, desde el puente Los Ángeles, nos explica el peligro que siente debido a las lluvias. El río por las noches empieza su caudal, y como verás, ahí tienen las marcas, las marcas hasta donde por las noches se incrementa, ¿no?, el río. ¿Eso les preocupa? Claro, porque, aparte de que tenemos la quebrada, que queda al frente, que se activan las quebradas. ¿La quebrada es la que está allá? ¿De arriba a abajo? Sí, cuando llove mucho se llena, y bajan, ¿no?, se activan las quebradas y bajan por acá también. La señora María nos permite ingresar a su casa. Aquí nos cuenta que hace un año, la parte posterior de su inmueble se cayó tras el incremento del caudal. Mi pared era esto, hasta allá. Y de acá atrás yo tenía todavía como una chacrita. Era grande, pero se lo llevó todo, ¿ve? Parte de su baño está en el aire. Yo tenía mi techo con drywood, con cemento, pero ya por el peso lo tenía que tumbar. Yo lo corté. Mire, si yo pensé que se iba a llevar esa vez todo, yo dije, bueno, si se lleva, que se lleve de acá. Y lo he cortado. Y nosotros no tenemos dónde irnos. Si tuviéramos, nos iríamos. Las paredes quebradas de su vivienda grafican como la proximidad al río perjudica la estructura de su casa. Allá sabe lo que le está enseñando? Es eso, ve. Ellos habían hecho un rompemuella así, sobresalido como cinco metros. Se lo ha llevado toditito, mire, se lo ha comido. ¿Cuándo? Ah, recién este año, hace 15 días. A unos metros conocimos a la señora Dominga Arche. Ella vive hace 50 años en el Pueblo Joven, la Perla del Sol, y tiene como vista en la parte posterior de su casa al río Rimac. Cada año que viene el caudal del río, carcome parte de abajo, ¿no? De la defensa. Eso de acá carcome como allá del frente. Entonces, nosotros mismos, cada poblador, tenemos que estar haciendo la defensa, porque nadie viene a dar apoyo. Mientras caminábamos, identificamos zonas de evacuación. Aquí también conocimos el local comunal. Como te digo, constantemente tenemos miedo, porque en cualquier momento aumenta el río, y como verás al lado, tenemos una canchita también de fútbol, que los niños todos los días vienen a jugar por las tardes, y los pobladores siempre tomamos las perspectivas, ¿no? Si hay mucho caudal del río, de hecho, que no nos asoman para nada. Cerca del puente Los Ángeles, en la carretera central, se han colocado estas bolsas llenas de arena. En los alrededores de sus viviendas, los vecinos también han hecho lo mismo. En el río Rimac, las personas han colocado también estas bolsas negras de arena, y las han atado con un alambre para evitar que se dan con la fuerza del río. La banda del chino estuvo en Guarochirí. En esta zona también se están presentando fuertes precipitaciones. En la entrada de San Mateo de Otao, el río muestra incremento de caudal, y la lluvia no cesa. Como consecuencia, vistas mojadas y personas tratando de guarecerse. Cenami informó sobre lluvias intensas, no solo en Lima, también en el Callao y a nivel nacional. Testimonios y hechos que nuevamente revelan el escaso trabajo de prevención de algunas autoridades en varias zonas del país. ¡Gracias!